Mujer, te sientes agobiada, te sientes cansada, te sientes, a ver, vamos a ver cómo te sientes hoy mujer. Esto es para aquellas mujeres que se sienten cansadas, que se sienten agobiadas, que sienten, puede ser por los hijos, por los exámenes, hay tantas cosas, mujer, por las que nos sentimos agobiadas. Nosotras, y hablo especialmente como mujeres, porque nosotras tenemos como ese ADN de querer estar haciendo cosas en la casa, en el trabajo, con los hijos, los exámenes, los que tienen niños pequeños, y siempre al final del día terminamos muy agobiadas, y sentimos que queremos soltar, largar todo, y terminamos cansadas. Entonces, quiero hoy regalarte una técnica para dejar de sentirte agobiada. Entonces, vamos a trabajar esta parte. Lo primero, recuerda, cuando nosotros estamos haciendo este coach, y es algo, hola Isadora, ¿cómo estás? Es algo que yo siempre trato de hacer, es, es, a ver, es que tengo dos cámaras, siempre digo lo mismo, porque sé que los que me ven en YouTube y los que me ven en Facebook dirán, ¿por qué mira para allá? ¿por qué mira para allá? Y es bueno explicar esta parte. Entonces, ¿qué es sentirse agobiado? Recuerda que en nuestro cerebro y en los coaching personalizados que yo hago, y que trabajo con ustedes mujeres, cuando me toca hacer estos coaching, yo siempre les pregunto, ¿qué? ¿por qué? ¿cómo? ¿cuándo? ¿dónde? y ¿qué me gano con esto? El cuando nosotros sabemos abordar, abordar, hablarle a nuestro cerebro. Entonces, estoy agobiada. Eso es un, un, un pensar, una frase, una creencia, y no me dices que es una creencia, es una realidad. Me siento agobiada. Estoy cansada de todo. No tengo energía. No me quiero parar de mi cama. Me siento abrumada. Me siento preocupada. Me siento angustiada. Me siento abatida. Siento una fatiga tan grande y un cansancio que esto no termina. Y este mes, y me estoy sintiendo que, que no recibo nada. Que doy mucho de mí cuando somos mujeres, cuando, cuando somos mamás, cuando le damos mucho al esposo. A veces, a veces, me gustaría, si estás aquí, estás viéndome, dime, ¿qué te agobia? ¿Por qué te sientes cansada? ¿Por qué te sientes angustiada? ¿Qué te, qué te fatiga? ¿Qué, qué te, qué te hace sentir agotada? A veces, como mujeres, nos sentimos que tenemos que resolverle los problemas a todo el mundo, inclusive al esposo, inclusive al esposo, inclusive a los hijos. Y si no tienes hijos, porque yo sé que hay mujeres acá que no tienen hijos, pero que tienen un esposo que las agobia, que las cansa, y que tienen una casa y una responsabilidad de estar haciendo y haciendo una y otra cosa. Y también te sientes desagobiada. Entonces, me gustaría primero entender qué es estar agobiada. Estar agobiada es estar cansada, es estar abrumada, es estar fatigada, es estar agotada, es estar cansada de todo y no recibir nada. Ese es algo que estaba mirando aquí en las, digamos, en lo que tengo, de por qué estás cansada, y me dicen, es que estoy cansada de dar tanto de mí y no recibir nada. Esa ha sido una respuesta de una de ustedes. Me dice, María María, es que estoy cansada de que doy todo de mí, estoy cansada de no poner límites, estoy cansada de que siempre se repite la misma historia y no estoy poniendo límites y no sé poner límites. Estoy cansada, estoy agobiada de que mi esposo me grite y que yo no sepa poner límites. Yo no sé si tú estás cansada de que tu esposo te grite y que te insulte. Y me vas a decir, ¿cómo así, María Imelda? Y a estas alturas hay mujeres que se dejan gritar. Sí, a estas alturas hay mujeres que no saben poner límites. Y este es otro. Estoy agobiada. Eso termina, imagínate que una persona te esté gritando todo el día, que te esté insultando. ¿Cómo crees que se siente esa persona que está recibiendo insultos y que está recibiendo gritos? Se siente cansada. ¿Sabes cómo se siente? Pérdida de fuerza, pérdida de energía, pérdida de fuerza, cansado del camino. Ahora nada más estaba escuchando una canción que me encanta que dice, cansada del camino, cansada de pasar el infierno. Estoy sin fuerzas y llego a ti, señor. Estoy cansada de no saber poner límites. Y esa parte de poner límites, mujeres, yo quiero, separada de yo, yo quiero ayudarte, quiero darte una técnica hoy que a mí me ha servido muchísimo para que tú aprendas a poner límites en tu vida. Esta técnica de, para dejar de estar agobiada, la técnica número uno para dejar de estar agobiada, escríbame eso por favor, Isadora. La técnica número uno para dejar de estar agobiada es poner límites. Yo hoy elijo en mi vida poner límites. Ese es mi trabajo. Mi trabajo es poner límites porque es que me estoy sintiendo angustiada, agobiada, cansada, me estoy sintiendo con falta, no tengo energía, pérdida de fuerza, cansada en el camino, estoy cansada todo el tiempo, sin energía. Y eso donde me lleva, me lleva pensamientos de muerte. No le estás viendo sentido a tu vida. Eso le pasa a una mujer cuando está cansada, cuando está abrumada, cuando está fatigada, cuando está agotada, ya no quiere vivir más. Entonces, ¿qué son límites? Los límites es, nosotros habíamos dicho, y yo creo que hoy, un límite es estar dentro de esta, es crear un campo magnético, es crear un campo donde no puede entrar otra persona a dañarme. Y pongo un, una, eso es como una frecuencia. Un límite es un campo que está magnetizado. Escriba eso, por favor. Un límite es un campo magnético que está protegido. Este es el mejor ejemplo, este cristal, y esa imagen que hay dentro tiene un límite, no me le puedo acercar. Por mucho que yo quiera entrar ahí, esto es un límite, es, me está teniendo un campo electromagnético que me protege. Hola, Viviana, ¿cómo estás? Entonces, ¿cuál es la mejor técnica para dejar de estar agobiada, cansada, abrumada y desesperada? Es poner límites. ¿Y qué es poner un límite? Poner un límite es poner un campo electromagnético tan fuerte que nadie pueda entrar acá a lastimarme y a dañarme. Un límite es tener la capacidad de decir no. Escríbame eso, por favor, señorita, usted que está acá. Y les cuento que tenemos hombres. Estábamos analizando, hoy mi equipo de trabajo y yo, estábamos analizando las estadísticas, mujeres, y cómo les parece que yo les estoy hablando a las mujeres y los hombres nos están viendo. Los hombres se están interesando en cuáles son las problemáticas de nosotras las mujeres. Estaba mirando las estadísticas y ha aumentado el porcentaje de seguidores y de hombres que están viendo este programa. El hombre sí está interesado en que tú no te sientas tan agobiada, mujer, porque tú cargas con muchas memorias ancestrales donde nosotras las mujeres no somos capaces de poner límites. Y se me olvidó lo que le iba a dictar. Límite es crear un campo electromagnético. Límite es tener la capacidad de decir no. Límite es organizar de tal manera mi agenda que la primera prioridad que yo tengo en mi vida es mi cuerpo. Porque es que, ¿por qué te estás sintiendo cansada? Porque no eres capaz de decir no. Porque crees que tú eres indispensable en la vida del otro y sí que si te mueres el otro, mi amor, el otro va a sobrevivir. Comprobado científicamente. Muchachas, yo normalmente no me maquillo y me veo, me veo rara maquillada. Me miro y digo, ¡ay, cómo me maquillé! Pero no importa. Eso es parte de la vida. Isadora, si me puedes hacer el favor. Y me gusta cuando Isadora me hace las preguntas que me está haciendo, porque de esa manera yo voy evaluando si te está sirviendo la información. Gracias. Límite, gracias por lo del maquillaje. Normalmente no me maquillo, pero hoy me maquillé y como que me veo muy así, pero es parte de la vida de mirarme que no me maquillo normalmente. Bueno, a ver. La técnica, otra vez vuelvo y resumo para concretar. La técnica número uno para una persona dejar de sentirse agobiada es poner límites. Póngame eso. Listo. ¿Qué es poner límites? Poner límites es tener la capacidad de decir no. Y a este espacio nadie, ni mi esposo, ni mi hijo, ni mi madre, ni mi padre, nadie puede entrar. Hay un límite que es íntimo y solamente estoy con Dios y es el único espacio que tengo mío. Y esto es un campo electromagnético que absolutamente nadie puede entrar excepto yo. Y cuando alguien entra a este campo es porque está violando una ley, la ley del respeto. Entonces, yo dije que una técnica, pero aquí va otra técnica. La técnica del respeto. Tengo que poner respeto. ¿Ok? Usted a mí me respeta. Es que me tiene que respetar. Y no es porque yo me diga, es que usted me tiene que respetar porque yo soy la ley del todo. No, 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 no. Yo no hablo de ese tipo de respeto. Yo hablo de un respeto. El primer respeto que tengo que tener como mujer es empezar a respetar al otro en lo que quiera pensar. Acuérdese, vuelva y escriba esto, por favor, que es muy importante lo que yo le estoy diciendo. El primer respeto que tengo que tener es el mío hacia la otra persona. La otra persona puede hacer, pensar y decir lo que quiera. Yo lo respeto. Ese es mi primer paso. A conectarme a saber lo que quiero en mi vida y que no. Y el primer, para poner límites, es muy importante, mujeres, que ustedes usen la rutina diaria. Esta rutina diaria es indispensable. Poner límites a mi horario, a mi tiempo. Yo no me puedo quedar todo el día en función del otro. No puedo. Señor, ayúdame porque es que esto es imposible. Yo tengo que poner límites porque mi regalo más grande, mi regalo más grande es el tiempo. ¿Cómo saber qué es lo que quiero en mi vida? ¿Cómo saber lo que quiero en mi vida? Esta es, ¿sabes por qué te sientes agobiada? Porque precisamente falta de energía, falta de motivación es sentir que no tengo un propósito. Ese es otra cosa que nosotros tenemos que saber. Tener un saber cuál es mi propósito en la vida. ¿Cómo saber cuál es mi propósito en la vida? Me gustaría, mujer, que te imagines qué soñabas cuando eras niña. ¿Cómo te sueñas ver si no tuvieras ningún problema hoy? Tienes que activar tu visión al futuro. ¿Cómo salir de este agobio y de esta falta de energía? Empezando a traer a la mujer del futuro. Te hago una pregunta, Isadora. ¿Tú tienes una mujer del futuro en tu imaginación? ¿Tú cierras tus ojos y puedes verte en un lapso de dos años? ¿Tú puedes verte en un lapso de al menos dos días? ¿De al menos un día? ¿Tú puedes verte como esa mujer? ¿Cómo te ves? A ver, vamos a hablar de eso. Una técnica para salir. Muchachas, estoy dando todas las técnicas que se me están ocurriendo en este momento. Una es no poner límites. La otra es saber decir no. La otra es crear un campo electromagnético. La otra es saber cuál es mi propósito de vida. Si tú no sabes cuál es tu propósito de vida, te invito a que me llames, te doy permiso. Y me dices, Marimelda, necesito una cita contigo. Yo quiero identificar cuál es mi propósito. Si lo deseas, por favor, es muy importante. Aquí también en el momento les estoy colocando una guía para que ustedes descarguen el método de la Escuela Cuántica Mía, para que ustedes descarguen esta rutina diaria. ¿Cuál es otra guía para nosotros dejar el agobio? Una técnica. Establecer una agenda. Establecer un horario. Poner límites en la parte, en todas las áreas. Espiritual, en los talentos, en la diversión, en el descanso, en los ingresos, en generar en el estado de salud, en el ejercicio, en la familia y en los compromisos. No te sientes feliz y te sientes con un propósito. pero si tu vida todo el día es de color azul o todo el día es de color rosa o todo el día es de color amarillo no hay un equilibrio el equilibrio es otra técnica que requieres para dejar de sentirte agobiada acuérdese de esta frase en el centro del equilibrio está la paz en el centro del equilibrio está la paz por eso este código de colores lo vamos a empezar a trabajar en la escuela cuántica mía mi propósito es amarme pero más de, a ver por ejemplo Ada vamos a hacer este ejercicio mi propósito es vamos a trabajarlo con esta técnica espérate un momento Ada se me perdió ay que lo hice ok no lo encuentro se me perdió ok mira como encuentro mi propósito el tiempo el tiempo es mi jefe como encuentro mi propósito entendiendo que el tiempo es mi jefe y yo tengo 24 horas al día para cumplir mi propósito resulta que Ada usted se va a morir ahora en la noche no tiene sino 24 horas al día pero de esas 24 usted ya durmió 8 le quedan 16 por lo tanto el tiempo es su jefe que harías ahora mismo ahora aquí en donde estás sentada que harías ahora mismo si te fueras a morir en la noche en la noche a la noche hasta las 12 de la noche tiene vida ¿qué harías ahora mismo? necesito una respuesta necesito que me des una respuesta ¿qué harías ahora mismo? si te dijeran que ahora a las 12 de la noche como la cenicienta se va a morir porque el tiempo es mi jefe y el tiempo es la mejor herramienta que yo puedo tener el tiempo es mi jefe el tiempo se nos está acabando entonces es muy importante que entiendas que el tiempo es el jefe Dios y Dios te dio a ti un espíritu de poder amor y dominio propio y no se le puede olvidar esa parte vamos a ver qué dice Ada vamos a hacer un coaching con Ada acá listo mi propósito es amarme sí pero hoy ahora aquí ¿qué harías? ¿qué significa amarte hoy? quedarte en la cama acostada dejarte gritar dejarte manipular permitir que el otro haga contigo lo que el otro quiere no es que no 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 yo tengo que sacudirme es que el tiempo que Dios me dio en este en este momento aquí y ahora es limitado y es y es mi función tener espíritu de poder amor y dominio propio es mi función porque ese es el espíritu que Dios me dio a mí y yo estoy dotada de ese espíritu pero lo tengo que expresar en palabras mi propósito es amarme está bien ahora ¿qué acciones crees tú que debes hacer ahora y aquí mismo para saber que te amas? mi propósito es amarme cuando tú te amas creas un campo electromagnético solamente cuando tú te amas eres capaz de ponerle un dominio un poder y amor a tu tiempo porque tu tiempo es lo más sagrado mire el tiempo es tan sagrado que el tiempo nosotros se lo regalamos con mucho amor a los hijos se lo regalamos con mucho amor al esposo con el tiempo el tiempo se vende por el tiempo te pagan el tiempo es yo diría que de las cosas más valiosas dar gracias a la vida entonces ¿qué harías en el aquí y ahora estamos aquí estar reunida y empezarías a respiro profundo y dar gracias a expresar gratitud gracias a la vida y empiezo a crear ese campo electromagnético en función del agradecimiento y empiezo a crear ese espíritu de poder de fuerza y no tengo sino el día de hoy un día a la vez solo por hoy y solo por hoy soy una mujer que estoy empoderada porque Dios me dotó de un espíritu de poder y poder es fuerza y poder es berraquer y poder es capaz de decir no y para eso también le doy un espíritu de templanza de dominio propio me acerco a mis seres queridos a disfrutar con ellos entonces ahora en tu agenda vas a colocar tiempo para mi familia porque todo el tiempo no puede ser para cumplir obligaciones porque todo el tiempo no puede ser para estudiar porque todo el tiempo no puede ser para generar ingresos hasta una persona que lo único que hace es generar ingresos está en desequilibrio porque la vida no es solamente un color hasta una persona que está todo el día rezando puede estar rezando y rezando y rezando y rezando ya está en desequilibrio en el centro del equilibrio está la paz entonces tendrías ahora mismo que llamar a tu mamá y decirle mami voy para allá y entonces aparece aquí el otro que dice no, no va donde su mamá en esa época se acabó mi amor es que yo ya definí que voy a hacer con mi vida y asumo las consecuencias de lo que el otro haga si el otro hace una pataleta pues eso es un pataleta la puede hacer es que el otro es libre de hacer lo que quiera quien le dijo que el otro tiene que ser maduro no yo lo respeto respeto tu pataleta puedes enojarte puedes acabar con la casa y yo voy saliendo hay que poner límites mujeres para todo en la vida hay que poner límites aprender a decir no Valeria dice yo saldría de paseo con mi familia para disfrutar las últimas horas con ellos entonces porque ahora mismo después de que acabe el live usted me hace el favor toma su agenda y dice diario hoy hoy solo por hoy hoy tiene 16 horas de esas 16 horas hoy me voy a dedicar una hora a mi familia porque si me muero en la tarde ya se acabó la fiesta pero al menos hice una reconciliación perdonaría y sanaría heridas bueno ahora mismo ya perdón ya ya lo que pasó eso ya o sea yo no me puedo quedar todo el día pensando en las ofensas de los demás de los demás o en las o en lo que yo hice no ya ahora mismo perdono suelto todo ahora es ahora ahora muchachas es muy importante que ustedes pronuncien la palabra ahora yo Isadora Cardona Gutiérrez me perdono ahora mismo y cuando llegue ese animalito a su cabeza y cuando llegue ese que habla que es un ataque mental porque esos son los dardos del enemigo ese es el ataque más grande que es a nuestra mente usted le dice que pena pero yo Ada Isadora Cardona Gutiérrez me perdono aquí y ahora mismo libero todos mis ancestros y los suelto y los dejo libres y los dejo en paz y los dejo en manos del Espíritu Santo a mí a mí no me van a venir a joder aquí a mí no me van a venir a agobiarme y a cansarme no, no afuera pues se fueron se fueron ese 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 se fueron se fueron ese ahora mismo es poderoso poderoso ahora ahora Viviana Varela yo Viviana Varela ahora mismo me perdono y suelto y hagan así si les toca porque a veces nosotros somos tan que tenemos como que tocar y suelto y suelto y suelto y perdono y suelto y lo dejo libre y lo dejo en paz y lo dejo en manos del Espíritu Santo porque nadie ahora si llegan con un palo y si llegan con una piedra y tiran acá yo que hago llamo la policía porque para eso existe la ley y para eso existen normas sociales llamo la policía porque me están tirando piedras y me están quebrando y me están tirando piedras y palos y pues obviamente tengo que proteger este cristal lo primero que hago es llamar a la policía es que me están tirando piedras y me están tirando palos y me pueden quebrar el cristal de lo contrario no porque es que un grito yo no lo escucho porque yo estoy blindada y a partir de ahora esta es otra técnica ahora mismo me dejas de gritar quiere que le traiga un mariachi va a cantar y se queda mirándolo a los ojos y lo miras fijamente pero no tienes que gritar solamente tienes que verte contemplanza con espíritu de poder y dominio propio y si a mí no me tiene que gritar es que no me puede es que es que o sea usted puede gritar lo que quiera pero así pues como insultarme y afajarse conmigo no esto no es conmigo esto no es conmigo y no es conmigo y entonces el otro te va a presionar y te va a saltar tendría que llamar la policía porque eso también ya se llama acuérdese si es con una piedra si es con un palo llamo la policía de lo contrario lo miras fijamente a los ojos y le dices a partir de ahora no me vuelves a gritar se puede estar enojado puede hacer su pataleta pero me deja como este espaciecito hay un espacio que tú tienes que poner un límite puede ser tu cuarto puede ser que te sales de la casa y te vas a caminar puede ser algo como un algo que te simbolice un espacio y un territorio ahora mismo ahora ese ese ahora mismo es muy fuerte y es muy poderoso y lo más importante muchachas para terminar aquí es que tienen que pronunciar la palabra es muy poderosa ahora mismo perdono y suelto mi pasado ahora mismo empiezo a amarme ahora mismo pongo límites ahora mismo pongo este campo electromagnético ahora mismo pero con la palabra porque acuérdense que la palabra es creadora la palabra tiene poder y precisamente la palabra es la que le da fuerza a las acciones y entonces acalla la palabra acalla a la mente o a los espíritus que se apoderan de tu mente a todos esos dardos es con la palabra que tú la expresas y le dices ahora mismo suelto suelto y perdono te dejo libre y te dejo en paz te dejo en manos del espíritu santo a mí y conmigo se acabó la fiesta es que nomás o sea yo no sé si suena fácil no sé me gustaría Viviana si si lo puedes hacer y si no lo puedes hacer entonces necesitas mucha ayuda para eso mujeres es importante que estemos apoyadas que estén en el grupo de whatsapp que estén en el grupo de telegram que estemos en comunidad para que podamos realmente sentir esa fuerza y ese poder que Dios nos ha otorgado pero que tenemos que hacer uso de él porque qué tristeza morirme ahora en la noche porque no tengo sino 24 horas al día duermo 8 me quedan 16 y qué hice con mis 16 horas por eso es que termino tan agobiada por eso es que termino tan cansada y por eso es que ese termino sin expectativas de vida por eso es que termino sin visión del futuro y por eso es que termino con pensamientos de muerte y para qué seguir viviendo si esta vida no tiene sentido entonces yo no quiero que tú te pierdas yo no quiero que tú te pierdas y mi misión es decir te sabe que venga para acá venga para acá que es que usted se viene para acá y se me para a este lado deje de estar permitiendo tanto abuso tanto abuso y sentirse tan agobiada y sentirse tan cansada cuando Dios no la diseñó a usted para eso y para eso estoy yo aquí venga para acá y esa es la fuerza y ese es el carácter que Dios nos da para que podamos pasar al otro lado y yo ya pasé por ahí pero yo ya sé cómo y con qué técnicas pasarlo entonces venga para acá a ver carajo tan linda listo bueno bueno mujeres me encanta me encanta que que estemos aquí yo saldría de paseo con mi familia para disfrutar mis últimas horas con ellos por aquí nos cuenta Viviana dar gracias por la vida dice Isadora y bueno mujeres las quiero mucho ha sido un placer mañana nos vemos en el live a las 11.11 con María Imelda con la mujer del futuro chao mujeres lindas las quiero mucho